Hace ya casi 30 años y algunos todavía no se han recuperado de aquel cambio de piernas Que prácticamente cortaba la respiración al mundo entero La sospechosa era Katherine Trommel y era sometida a un interrogatorio Pero es ella quien acaba sometiendo a las autoridades que la interrogaban Era algo extraño que la interrogada disfrutara de aquella situación Para ella nada incómodo, para ellos sí Aquella película se llamaba Bajos Instintos Y en España le decían Instintos Básicos Película de Paul Verhoeven En el año 1992 se estrenaba Cada plano de aquella película hacía derretir al celuloide Convirtiéndola en un clásico instantáneamente Hoy Sharon tiene más de 64 años y cuando hizo aquella escena memorable tenía 34 Después de Bajos Instintos, Sharon se haría famosa Que traspasaría la condición de éxito cinematográfico para convertirse en un hito global de la década de los años 90 Y si que era un hito, a los más de 30 convertirse en un símbolo candente en Hollywood era muy raro Y como lo dijo el New York Times en un artículo La otra rival que tenía era simplemente una década más joven que ella y era Julian Roberts Y otra diferencia era que mientras Julian interpretaba a víctimas que necesitaban ser rescatadas por un hombre Sharon era más fuerte y capaz, ella misma se rescataba a sí misma Aquel papel era distinto a todos los que había hecho Básicamente siempre de rubia, sexy, bella, caliente y muy seductora Pero todas esas películas habían terminado en un desastre en taquilla y críticas Y en esos papeles de chica sensible tiene que ver sus inicios Había comenzado como modelo en la famosa agencia Ford del temible y recordado John Casablanca De hecho, es posible que su físico de belleza rubia, gélida y altísima De extremidades largas y andares casi extraterrestres Haya sido uno de sus imperdonables e impedimentos a la hora de llegar a mucho más Porque era claro que a finales de los 80 y principios de los 90 A los espectadores les resultaba siempre complicado Ver algo más allá de aquella belleza superlativamente rubia Así que precisamente ese estereotipo probablemente fue el motivo porque los primeros 12 años de su carrera Fueran un desastroso fracaso Aunque exceptuando un poco aquel clásico de Woody Allen Memorias donde apareció aquel papelillo sería el debut Y sería en 1980 Y ya sabemos que a Woody le gustaban las más jóvenes Así que rememorando aquellos inicios En películas donde ni siquiera le acreditaban un nombre Como uno y el otro En el 84 lograba un papel secundario En el clásico Diferencias irreconciliables Y otro papel secundario más De villana En desafío total Y como olvidar las minas del rey Salomón Que protagonizaría junto a Richard Chamberlain Donde hizo el papel de rubia tonta Manipulable Pero bella Pero sería comienzos de los años 90 Cuando su vida y su trabajo profesional Daría un giro total Cuando el viejo Paul Verhoeven Buscaba una protagonista femenina Para bajos instintos Un guión algo retorcido Con escenas fuertes Paul recordó inmediatamente a Sharon En aquel papel en desafío total Sinta que él había dirigido dos años antes En aquel momento Stone No sería la única que haría la prueba Para quedarse con el protagónico de la película Una joven Sharon Stone Tuvo que ver desfilar Al todo Star System femenino de la época Michelle Pfeiffer Kim Basinger Demi Moore Por pasaban Gina Davis O Julian Robert Todas leyeron el guión Y todas se horrorizaron Ante su contenido Y se largaron Se fueron Paul Verhoeven se había quedado Prácticamente sin ninguna de las estrellas de la época Entonces Se acordó de Sharon Stone Así que si quieres saber Que es de esta mujer Que hoy en día Tiene 64 años Sin hijos Pero con su mismo cabello rubio Y sus mismos ojos azules Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Porque somos 007 Ernie Video Es tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Mis estrellas Nacida un 10 de marzo de 1958 En Meadville, Pensilvania Nacería siendo la segunda de cuatro hermanos Del matrimonio conformado por el viejo Joseph William Stone II Y Dorothy Stone Y aunque ustedes no lo crean Era considerada en la academia Como una chica super dotada Tanto así Que la avanzaron un grado Cuando solo tenía 5 años Y se graduaría de la escuela secundaria En 1975 Una cosa es claro En la vida de Sharon Stone Es que antes de convertirse en esa estrella Con garra, talento Y esa imagen de fuerza desbordante Que le otorgó y bajos instintos Sharon solo era una joven Que buscaba una oportunidad definitiva Para ser actriz Cuando le llegó aquel título Le interpretaría a una edad de más de 30 años Y había hecho ya 17 películas Ella comprendió que esa sería la oportunidad definitiva Para alcanzar el estatus de estrella Que siempre soñó Y no se equivocaba Pero tampoco imaginaba Lo que viviría en aquel rodaje Y lo que todo lo que rodeaba A esa cinta Le haría comprender Eso lo contaría ella En un libro de 256 páginas editadas The Beauty of Living Twists La belleza de vivir dos veces En ese libro Stone explicaba Que antes de enfrentarse a ese título Como mujer fuerte Era una mujer tímida e introvertida Y que fue gracias a su profesor de actuación Roy London Que la hizo volverse capaz de afrontar Toda clase de retos interpretativos ¿Sabía que era mi última oportunidad? Escribí Stone Y tenía toda la razón Ya tenía más de 30 años Y era poco Lo que hubiese logrado La candencia Es una cuestión muy marcada En las memorias de Stone Al menos en el pedazo Que se ha dado a conocer De las casi 250 páginas Shock Mi agente entonces me dijo Que nadie me encontraría Porque no era tan candente No era como decían en Hollywood Por entonces Ese mismo maestro Le ayudaría a quitarse complejos Y a que se lanzara a interpretar A Katherine Trommel En bajos instintos Un papel que le costó mucho conseguir Primero Su manager se robó el guión Para que ella lo estudiara Segundo Tardó entre 7 u 8 meses En conseguir que el director Verhoeven La viera Ya que Michael Douglas El protagonista No quería hacer una prueba Con ella No era nadie comparada con él Y era una película Muy arriesgada Le ofrecieron el papel A otras dos actrices Que lo rechazaron Entonces Michael Accedió a probar conmigo Ya que no tenía otra actriz Con quien hacerlo Ahora somos amigos Y me ha enseñado muchísimo Indudablemente Aquella película De 1992 Le daría fama y fortuna Contó Que cuando acudió Al festival de Cannes En aquel entonces Tuvo que improvisar Un vestido Ya que sus fanáticos Habían asaltado Su suite Y se habían llevado Toda su ropa Afianzando su estatus De estrella Pero también De principiante Porque no tenía dinero Para comprarse nada más Así que la nativa De Pensilvania No pasa por alto La célebre escena Porque la película Quedó marcada Para siempre En la retina De millones de espectadores De su célebre Movimiento Aquella película Recaudaría Más de 350 millones De dólares En todo el mundo Y fue la cuarta Película más taquillera De 1992 Y creó decenas De debates Tanto así Que todos recuerdan El picayelos O el cruce Y movimiento De sus largas Y bellas De caminar Sharon En aquel momento Cobraría solo 500 mil dólares Por esa película Una cifra humillante Al lado de los 12 millones Que se llevó Michael Douglas Por hacer poco más Que simplemente Ser un mirón El ocaso Si un día En el buscador De Google Escribes la palabra ¿Qué le pasó A Sharon Stone? Te saldrán Más de 380 mil resultados Analizarán Porque es una gloria Del pasado Y se referirán Al derrame cerebral Que sufrió En 2001 Algo que sin duda Afectó muchísimo Su carrera Pero era una carrera Que ya estaba agonizante Casi crepuscular En 1995 Haría una película Llamada Casino Donde tuvo Críticas Razonables Y muy buenas Al punto Que sería nominada A un globo de oro Y a un Oscar Por fin La gente Estaba reconociendo Mi talento Y no me criticaban Por mi cabellera rubia Mi belleza O por mi voz De tabernero Si no Por mi talento Entre 1992 Y 1995 Los años Que van De bajos instintos A Casino Sus dos grandes Y únicos hitos La carrera De Stone Fue más que De la de una estrella Famosa Si no La de una estrella Famosa equivocada Dentro de una Telecomedia Intentó repetir Los éxitos En Silver Pero la crítica La socavó Más tarde Probaría Con la película De Stallone El especialista De nuevo Sería un éxito A medias Si A medias Ya que se incomodó La mayor parte del tiempo Cuando filmó la película Quiso cambiar de método De esa mujer seductoramente rubia Y dio vida A una esposa Sufrida y cornuda En Intercepción También conocida como Entre dos mujeres Película clásica Y hasta hizo Una película Del salvaje oeste Llamada Rápida En esta última En la que fue También productora Stone Demostró Que el ojo Que no tuvo nunca Para su propia carrera Lo tenía Para las de los demás Insistió en dar papeles A dos actores En los que la productora No confiaba Uno por ser demasiado desconocido Y otro Por ser demasiado joven Uno era Rosel Crow Y el otro Leonardo DiCaprio Así que ante la negativa De Sony La productora La que sacaba el dinero Para hacer la película Ella tendría que pagarles El sueldo Al par de actores De su propio bolsillo Así que Vistas hoy Todas esas películas Parecen más Que una filmografía Una galería De Sharon Stone Haciendo cosas Sharon Stone Se va al oeste Sharon Stone En una de sus explosiones Sharon Stone Llorando Era tan bella Imponente Y reconocible Que a los espectadores Les resulta difícil Ver nada más Que a Sharon Stone En sitios Ninguna de ellas Es recordada hoy Más allá Por un motivo O por otro Si no por la película Bajos Instintos La cantante Algo muy significativo De como Hollywood Recibió a Sharon Stone Es la persona Con la que la enfrentaron De inmediato No era ninguna De las otras estrellas De cine Que podían hacerle La competencia Si no una cantante Era Madonna Lo único Que tenían en común Era haber derribado Unos cuantos Tabúes sociales Solo que Madonna Llevaba años Haciéndolo Y Stone Le bastó Una película Así que La pregunta sería ¿Era una rivalidad Entre Madonna Y Sharon Stone En aquellos momentos? Probablemente Si Una prueba Es el cuerpo Del delito Un tráiler Que la cantante Protagonizó En el 93 Siendo una terrible Y burda copia De Bajos Instintos Y la otra prueba Es Una carta privada Que se hizo pública Años después Y donde Madonna Se quejaba Amargamente De la fama De Sharon Stone Donde en una parte Decía Es frustrante leer Que Sharon Stone Tiene la carrera Cinematográfica Que yo nunca tendré A lo que años Más tarde Respondería Stone Sabes Que soy tu amiga Y fan Y yo también En algún momento De mi vida Deseé Ser Una estrella Del rock Como tú Pero me sentí Mediocre Como tú misma Te describes Así que leer Hoy en día Que Madonna Iniciaba Una carrera Como actriz Y quería ser Como Sharon Goza de cierto Humor amargo Mientras Madonna Tuvo sus altos Y bajos Pero siguió Siempre en la cumbre Stone No tuvo tanta suerte Si alguien pregunta Al público adulto general Que va al cine Cuál es la última película Es probablemente Que ninguno se acuerde De todas las que ha hecho En los últimos 30 años Excepto Por bajos instintos Pero a sus malas Elecciones de películas Añadió El que sería el golpe Más duro para ella Y no uno Precisamente profesional En 2001 Sufría un derrame Cerebral Algo que ya había sufrido Antes Al igual que su madre Estuvo a punto De partir por ello Incluso Diría que vio Una luz blanca Al final del túnel Por eso En 2003 El que había sido Su marido Desde el 98 El editor Phil Brosten Y con el que había Adoptado a su hijo Como un Roan Joseph Le pidió el divorcio Alegando diferencias Irreconciliables La juez Dio la custodia De Roan A Phil Pero de todos modos La estrella De Sharon Es tan grande Que la hemos Seguido Viendo en portadas Y campañas Publicitarias Aunque el gran Público No supiese Nombrar Ni una sola De sus películas Más recientes En lo personal Adoptó Individualmente A dos hijos Más Porque no tiene Biológicos Y en lo profesional En la última década Tuvo papeles secundarios En películas Bien valoradas Por la crítica Como lo fueron Love Lies De Disaster Artist Y haría uno Que otro cameo En televisión Bajo la batuta De Ryan Murphy Acto en Ratchet Precuela De alguien voló Sobre el nido Del cucú De Netflix Que se estrenó En 2020 Uno de sus últimos Papeles en televisión Sería el de Ratchet Y en cuanto al cine Sería en What About Love Del 2021 Así Que esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas Musique Gracias por ver el video.